Réferi, saludos. Un poco tarde para este a las brasas de Chivas TV. ¿Qué me parece Chivas TV? No me espanta para nada que Chivas esté en la era digital, esté a la vanguardia. A ver, la era digital, somos parte de esta era digital a través de Réferi. Es una plataforma digital y podemos estar en contacto con ustedes. Y qué bueno que Chivas se salga de esquemas, rompa esquemas y piense en abrir otros medios de comunicación y estar a la vanguardia en estas plataformas digitales. Maravilloso, me parece muy bien. Lo que no me parece es que al club más popular, a la gente que consume Chivas, se le haga de esta manera. Que se le invada de esta manera, que se haga tan abruptamente, tan súbitamente y que no haya ni siquiera una temporada de prueba. Una temporada en donde puedan ver qué tal reacciona la gente. Una temporada de prueba que sea a lo mejor gratis, porque yo estoy seguro que en estas primeras temporadas le va a sufrir Chivas TV con la parte económica. Eso seguramente lo saben, pero esta primera temporada pudo haber sido de prueba o tal vez 20 pesos los partidos. Algo simbólico para hacer una transición tranquila a la era digital y no tan abrupta y con calidad. Porque lo que vimos hoy en la presentación, cero calidad. Y así va a estar muy complicado que entren al mercado digital. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!